La crisis pandémica revolucionó la vida en la Tierra. Una gran mayoría del planeta se encuentra confinada dentro de su casa y al menos de que seas uno de esos privilegiados que no suele salir para hacer absolutamente nada de su casa, estos días no deben estar siendo muy distintos para vos. Lo cierto es que el golpe a la economía mundial será algo catastrófico e inminente. Estamos al borde de la peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial. Las naciones están navegando en aguas desconocidas y es nuestro trabajo analizar cuál puede ser el mundo que nos podemos llegar a encontrar posterior a toda esta crisis. Los análisis aparecen tan rápido como aparecen los nuevos contagios. Hace unas semanas incluso les traje un análisis sobre el libro de uno de los pesos pesados de la filosofía crítica contemporánea, es la Bok Jijek. Al video de hecho le fue bastante bien y muchos en los comentarios me dejaron sugerencias sobre la opinión de algunos otros pensadores que eran sumamente interesantes también. Como George Agan Ben, David Harvey y Byung Shun Han. Son algunos de los que se subieron al ring a cagarse a palos. Resumiendo un poco, hay dos tendencias principales. Hay una esperanza de que podamos comenzar a ver al mundo de una manera diferente. Tal vez podamos ver nuestros problemas como compartidos y la sociedad como algo más que una masa de individuos que compiten entre sí por la riqueza y la posición social. Quizás en el corto plazo podamos entender que la lógica del mercado no debería dominar tantas esferas de la existencia humana como lo permitimos actualmente. Para los optimistas, al menos desde que seas un libertario, esta crisis pandémica está promulgando la creación de nuevos estados neokeynesianos en donde justamente el estado tenga que participar de una manera mucho más activa en áreas, por ejemplo, como la educación o la investigación. Incluso dirigentes como Macron, que no estaban muy de acuerdo con este tipo de políticas, se vieron en la necesidad y obligación de tener que retroceder y tomar nuevamente algunas de estas políticas de posguerra y de bienestar para el bien de su pueblo. Ese capitalismo que, y combatiendo el avance del comunismo que se acercaba desde Asia, recordarían de alguna u otra manera ese lado más humano. El cheque del seguro social que llega cada mes, los beneficios de los seguros de desempleo que ayudan a quienes pierden sus trabajos, las enormes filas de seguridad que serpentean en los aeropuertos cuando millones de estadounidenses todavía volaban. Todo está profundamente arraigado en la sociedad que todos damos por sentado. Sin embargo, todas estas políticas y medidas se instalaron luego de la crisis del COVID-19. G-Check habla de una revisión mucho más profunda de lo que creemos de nuestra sociedad en donde deberíamos replantear nuestros conceptos de productividad capitalista, por ejemplo. Según él, el cambio podría ser inminente, ya que de alguna u otra manera el capitalismo se tiene que recuperar de la piña que le dio la pandemia. Por eso en estos días, y si bien no estaríamos viendo una muerte cercana del capitalismo, podemos resaltar algunos cambios significativos. Las empresas se verán obligadas a repensar sus cadenas de valor en el mundo. Estas cadenas fueron diseñadas para maximizar la eficiencia y las ganancias. Y si bien los sistemas altamente eficientes de fabricación, como el método japonés de justo a tiempo, puede ser la forma óptima de producir un artículo complejo como un automóvil, las ventajas del sistema que requiere que todos sus elementos funcionen como un reloj, ahora sean expuestos. En Irlanda se discute esterilizar el sistema de salud. Y en Italia se propone también esterilizar estructuras básicas como el transporte aéreo. Incluso en Argentina se interviene en la regulación de la compra y distribución de productos esenciales. Se alienta a circuitos productivos alternativos para abastecer al sistema de salud. Y se compran alimentos con sobreprecio porque ante un inminente apocalipsis viral, se puede seguir aprovechando para robar un poquito más. Lejos del comunismo que de alguna u otra manera piensa Slavovszicek, tanto universidades como otras instituciones públicas se pusieron al servicio de la producción de insumos médicos. Un leve distanciamiento de los dogmas de las fe liberales. Es casi seguro que la pandemia cambie de forma como las personas trabajan, compran y socializan. Tal vez esto también cambie de forma permanente en cómo operan muchas industrias de servicios. Por eso, para Byung-Chun Han, y en contraste con Zizek, la pandemia funciona perfectamente al revés. En donde, de hecho, se acelera la flexibilización y las formas en las que la gente puede llegar a trabajar incluso desde sus casas. Debilita las solidaridades colectivas y las estructuras sindicales. Aumentando así la productividad del capital en son de un liberalismo 3.0, o un neoliberalismo 2.0, o un futuro liberalismo. Pongámosle el nombre que querramos, total, los libertarios se van a ofender igual. La tradicional oficina se estaba convirtiendo cada vez más en algo obsoleto. La pandemia de coronavirus solo aceleró radicalmente la línea de tiempo. El surcoreano toma las reflexiones de George Wagan Ben y se pone, de hecho, todavía más distópico. Hablando un poco sobre las nuevas posibilidades que traería este capitalismo en formas de represión y control. Y si bien no se sube al trencito de las conspiraciones y sale a tirarle molotovs a las antenas de cien, anuncia de esta manera un futuro bastante sombrío. Para él, la pandemia no viene a fortalecer las estructuras de solidaridad de la gente, sino que a prepararnos a todos para futuras nuevas formas de control. En resumen, el COVID-19 creará un mundo menos abierto, menos próspero y menos libre. No tenía que ser así, pero la combinación de un virus mortal, la planificación inadecuada y un liderazgo incompetente ha colocado a la humanidad en un camino nuevo y preocupante. Muchas de las páginas más oscuras de Occidente fueron escritas mientras se buscaban formas de desterrarlo. Cauto y, aunque lejos del optimismo de Zizek, el geógrafo marxista David Harvey hace una reflexión sobre los métodos de acumulación capitalista del mundo occidental y del capitalismo financiero global. Se han lanzado plataformas tecnológicas, trabajadores de salud han sido capacitados, los pacientes educados y las citas médicas se han transformado en videollamadas. Es una herramienta extraordinariamente útil. Mucho después de que la pandemia termine, su adopción podría significar algo bueno para la prestación de la atención médica. El virus deja a la crisis del 2008 como un juego de nenes. El futuro va a depender efectivamente de cuánto dure la pandemia, pero si algo que nos enseñó el capitalismo durante todos estos años es que nunca podemos subestimar sus capacidades de adaptación. Es probable que las secuelas del coronavirus incluyan un nuevo levantamiento político. Ocupa el Wall Street 2.0, pero esta vez mucho más masivo y enojado. Este debate se centra en nuestra incomodidad a la hora de dimensionar esta crisis. Byung-Jul Han puede estar en lo cierto. Sí, pero también de esta misma manera lo puede estar Zizek o Harvey. Y también lo pueden estar todas al mismo tiempo. Saldremos de esta pandemia con una nueva comprensión de cómo funciona tanto nuestro gobierno como la sociedad. Las ideas anteriormente marginales de la izquierda, como el ingreso básico universal o la atención médica universal, ahora serán conceptos muy familiares y comunes para la opinión pública. Y si nos vamos lejos de los efectos socioeconómicos y culturales que pueda llegar a tener la pandemia por sobre nuestra sociedad, incluso generaríamos cambios totalmente inesperados. Como el impacto que tendría nuestra huella como humanidad en el cambio climático. Incluso desde que empezó la cuarentena se viralizaron cientos de videos de animales volviendo a la ciudad o de las aguas claras de Venecia nuevamente, o incluso vistas del Himalaya totalmente limpias de contaminación o smog. Y en cuanto al tema de las metrópolis, por ejemplo, las implicaciones para las grandes ciudades son inmensas. Si la proximidad al trabajo ya no es un factor significativo para decidir dónde vivir, por ejemplo, entonces el atractivo de los suburbios disminuye. Podríamos dirigirnos hacia un mundo en donde los centros urbanos existentes y nuevas poblaciones remotas se destaquen, mientras que los cinturones de cercanía tradicionales o periféricos se desvanezcan. Y en cambio, sobre el cambio climático, la respuesta que tengamos a esta crisis de salud dará forma a cómo enfrentamos la crisis climática en las próximas décadas. Los esfuerzos para revivir la actividad económica, los planes de estímulo, los rescates o los programas de progreso al trabajo que se están desarrollando ahora, ayudarán a determinar la forma de nuestras economías y nuestras vidas en el futuro próximo y tendrán un efecto sobre las emisiones de carbono que repercutirán en todo el mundo por miles de años. En resumidas cuentas, el destino no existe y el futuro no está escrito. Creo que la aposta es, y no por considerarme más intelectual que todos estos pensadores, considero prematura la necesidad de empezar a sacar conclusiones. Creo que reconocer tendencias y orientaciones a nivel global es por demás de especulativo. Arriesgar una respuesta creo que habla más de nuestra necesidad insaciable de domesticar el futuro que de intentar comprender nuestro presente. Si algo tuvimos que aprender es que el futuro no depende de dos o tres estrellitas políticas y no va a seguir una misma dirección. Tal vez sí, con el paso del tiempo y viendo en retrospectiva, podamos reconocer alguna que otra tendencia. Pero los efectos de la pandemia siempre serán locales. Cada nación va a tener que tomar sus propias medidas para paliar sus propias crisis. No es lo mismo una sociedad como la Argentina, que ya venía arrastrando una crisis, que una sociedad como la europea, que puede gozar de recursos para poder tomarse un retiro de tal vez uno o dos meses recluidos en su hogar, y no la de una sociedad como la mayoría de las latinoamericanas, que vive simplemente al día y no goza de ahorros. Voy a arriesgarme acá. No creo que muchas cosas cambien para siempre, y desearía que la gente dejara de decirlo en base a dos semanas enteras de aislamiento y distanciamiento social.